Hola mía. ¿Qué onda, guacho? ¿Hace mucho prendite? Eh...hace...no, no. A ver, yo te digo. Tres horas y diez. Tres horas y diez. Ah, mira ahí. Che, estuve viendo ahí un toque de 30 reequipados, guacho. ¿Te gusta? ¿Qué emocionante? Estás fachero. ¿Facherito, no? ¿Qué te venía a meter, bolet? Mirá cómo está quedando. Para que... A ver si es fraya, así que... Voy a entrar a... Che, ¿me escuchaste todavía, no? ¿Cómo? Ah, está, ¿me escuchaste? Ah, no. Creo que estoy, eh. ¿Te apareció para crearte el personaje ya? Bienvenido a Dobux Live. Presiona Enter para continuar. Ya, entre, entre, entre. Ahí se va a ser Ernesto Zamorano. Yo también, eh. Uh, yo entré. Yo soy un negro super gangsta, amigo. No me cabe ninguna. Oh, bien, Word. ¿Me dio viola, no? ¿Se me ha incluido? Uh, estoy en el medio de la Narnia. Che, Bowé. No me pegaba una... Viajecito interestelar hasta donde está el papo. Eh, no cam. Bueno, con cam, con cam. Olvidaste. Tremendo fitopae. Mira como lo surfeo. Uh, mira el fitito, amigo. ¿Maneja vos o manejo yo? ¿Ahí? ¿Dónde está el IVF? ¿Lit? ¿Qué, qué onda, amigo? Yo estoy ahí, ya recién dentro del server. Estoy yo en donde estás vos. ¿Te escuchás ahí? Sí, sí, te escucho. ¿Vos me escuchás? ¿Te escuchás mejor? Te escucho más fuerte ahora, sí. ¿Te escuchás más fuerte? Estoy entrenando. Buena. ¿Viv que bajaste un par de kilos, guacho? Vien ahí. Kilito 800, papá. No jodas. Yo estoy subiendo un par de kilos, amigo. Imaginate. Yo era el verdadero Slenderman. Ahora estoy... Estoy corte vos. Ya, tirás. Me está complicando para ponerme la remera. Es como en la vida real el juego. Pará, ¿a qué me arrebatás vos? Lolo. Olvidate que no me cabe una. Pelea a muerte hasta la espera. Uy, pará que voy a poner el chat. A ver, habla, habla. Hola, 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 hola. Te escucho un poquitito más abajo. Te escucho bajo, ¿oh? ¿Ahora? Ahora te escucho piola. ¿Escuchas piolita? Piolita, piolita. Che, me parece que estoy acá donde estás vos, ¿eh? No, porque tuve un problema y me olvidé de mis brazos. Me estoy llamando al hospital. ¿Estás en el hospital? ¿Estás sin brazos? Estoy simbí, sí. No, me la conté que ya tuviste un accidente fatal, compañero. No te puedo dejar solo dos segundos, guacho. Voy así, voy a seguir empezando. Te voy a recatar en el... Te voy a caer en el fitopae, ese, ¿eh? No vuelvo loco. Ah, está... ¿Qué onda con un U.T. de manga de gile? ¿Vos sos el pelado, papo? Ahí está. Uh, sí, mirá el pelado sin mano, amigo. No te la puedo creer. Mirá yo, pregúntame si soy el más fachero del condado. No te estoy escuchando, papo. ¿Vos sos los ajustes? Sí, ¿no? Ahí está, ahora sí. Qué bronca, abuelo. Me hice mi mierda del muñón. Desconfigurado todo. ¿Qué onda? ¿Cómo te llamás? Amigo, estás pelado sin mano. Te parecía a mi abuelo. No sabes los cabezazos que hoy, así notaba el piola. Uh, no, no, todo piola, compañero. Yo no quiero The Bondi. Solamente... En el colegio me decían el cabeza de rodillo. No me la conté. El peluca invisible te voy a decir yo. Ese será tu nuevo apodo de guerrero. ¿Qué es el Limpam? Che, ¿por qué estamos yendo caminando? Vamos los fitopae, boludo. Nunca me que reinicio el chante vos. ¿Me dijiste el tiranosaurio, Red? Ahí está. Amigo, ¿qué carajo, boludo? ¿Se me escucha? ¿Me disto con los brazos o sin frente? Boludo, se me crashea todo, no sé qué onda. Tipo, se me deja mover el mouse. Tipo, se me levanta la silla del lugar. Me pongo a levitar. Ya. Bueno, Eddy, Eddy, cargá el sin mano. ¿Me siga, por favor? Pero si me lo pedí, por favor. Ah, re, que ya me lo pedí. Ah, mirá. Ah. Uh, me recabió. No, espera, espera, espera. Che, ¿no tiene baúl esta mierda? Eh, sí, pero, a ver. Che, papo, te corto en Discord, así no se escucha todo doble, dale. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué otra vez me dejaron cerrado, blanco? Me estás tomando el pelo. Bueno, pero, ¿por qué te metes? Bueno, abrime la puerta. Ya, te abro, te abro. No me gusta que me dejan cerrado solo. Puebe música, aunque sea. Ya, calmado, pelado, calmado. No, no, me estoy cagando el calor. Olvidaste, calvo. Sal, calvo, sal. Eddie, cárgalo. Mirá, lo voy a hacer porque yo quiero, no porque vos me lo digas. Uy, pero no sale. ¿Por qué no me cargabas a mí? Ya, ya, ya. O te cargo yo a vos, vení, te cargo yo a vos. Que vos sos como... Está lista, aquí sale, aquí sale. Ahí está, ahí está. Uh, amigo, está rim válido, calvo. Calvo, este, cárgalo, cárgalo, Dios. Está rim válido, calvice. ¡Valá! Vamos, vamos. Uh, mirá, un calvo loco, amigo. Me quiere pegar piña con muñones. No me llevé, ¿qué me llevé? ¡Ah! No, jajaja. Ah, cálmate, cálmate. No me la conté que tal. Uh, mirá, culo para arriba. Mirá cómo va. Tirando facha, olvidate. Se está rompiendo los huevos con la puerta. Hay que girarle un fono al calvo. Sí, sí, ahora sonamos. ¿Quién te acabó? Yo. Mil culpisdis. Bajá la ventanilla y resuelve. Y apágalo, compañero, fumátelo todo. ¡Uy, pelé el cierro! ¿Con berenjena? ¿Y roquefort? Ahí está, ahí está. Volví, volví. Estaba organizando la partusa de mañana. ¡Bajá! Che, ¿dónde estamos yendo en este fito de mierda, loco? ¿No será un secuestrador vos, pedazo de Gil? Che, soy taxista. ¿Cómo son sus nombres que no me dijeron? ¿Cómo qué? ¿Cómo son sus nombres que no me dijeron? Yo me llamo Eddie. Edificio. Eddie. Ah, Eddie. Eddie, Eddie, Eddie. ¿Y vos? Yo, Frank. Frank. Frank el taxista. Frank Ocean. ¿Y vos cómo te llamabas acá algo? Ernesto. Ernesto Zamorano. Ernesto Zamorano. Tremendo nombre de colectivero. Ya tenemos laburo fijo para darte. Me parece. No sé. Lo voy a pensar. Me vas a tener una mano gruesa. Doble sentido, ¿no? Tú que puedes. Échale un ojo a Potter. Dejá de hacerte un pelotudo con los chistes del ojo. Sí, me puedes dejar de tocar el culo, Eddie. Pará, amigo. Tengo un calvo. ¿Qué retenece, Eddie? Para traerme a Opa. Che, loco. Tengo un calvo. No tengo miedo en usarlo, ¿eh? ¿Qué hace? ¡Padre! Muchas gracias. ¿Qué hace, Doc? Buenas. ¿Sabés que mi compañero nació sin mano, dice? Y con 45 años de más. ¿No sabés qué habrá pasado? Nació sin mano. No, pero ¿sabés qué le pasó? Porque está inconsciente. Nació y nació sin mano. No, no, está a flama. Pero lo cargo porque... Si me pueden bajar, se lo agradecería. Me están cargando con un pelotudo. Me faltan las manos, no lo puedo. Está bien. Está bien. Te dejo acá, pero portate bien, Calvicia. ¿Qué quiere corregir? ¿Su deformidad? Amigo, no lo puedo soltar, boludo. Lo solté como tres veces y no lo puedo soltar. ¿Pero qué es hijo que soy deforme? Soy precioso. Uy, mirá. No se quiere soltar, ¿eh? Parece que se encariñó con mi hombro el individuo cuyo pelo jamás ha existido. Ahí está. No, amigo. What the fuck? No me la conté que me llevo un doctor, guacho. Bueno, nos vemos, muchachos. Olvidate que tengo cura gratis. A ver, doctor, ¿nos puede abrir la habitación para el señor deforme? Con mucho respeto. El señor estuvo de más, guacho. Así que andá cuidando tu palabra porque nos... Escuchame una cosa... Escuchame una cosa, barbara. ¿No estás del piola? ¿Quién yo, no? Sí, vos. Vos. ¿Con qué señalás? Te pego con el muñón. ¿Con qué estás apuntado? ¿Con qué señalás? Te comunico, tiene que haber un cirujano para ayudarle hoy. Ahora mismo no hay ninguno. Si se quiere pasar dentro de una horita, dos... ¿De quince días? No, pero en una horita o dos ya le van a crecer las manos y le van a crecer toda chiquitita. No, yo no tengo problema. Llevo 35 años así. No tengo ningún problema. Vamos. Chau. Está bien, Doc. Está bien, loco. Y a este me lo rescate. ¿Cómo, cómo? A este lo rescaten luego porque es medio vigilante. Este. Yo soy cero vigilante, compañero. En todo caso puedo ser un cañoncito, pero nunca un vigilante. Vamos para allá. A ver, va a abrir la puerta. A ver. ¿Qué pasa? ¿Vos dejás el chiste con la mano? Dejás este pelotudo con los chistes de la mano. Vamos para allá. ¿Qué le pasa? Dale. ¡Lo muñonó! ¡No! Lo muñonó. No me la conté que lo muñonó. No, no. Pasa que le están haciendo bullying, loco. Ven acá, ven acá. ¿En qué le pego? Ven acá, pero... ¿Qué te pasa? Venga, venga, venga. Pará, pará. Mirá, mirá, mirá. Vamos a hacer una adivinanza. Adiviná quién soy, vos, güey. A ver. ¿Quién es vos, güey? Uy, no me salió la concha de tu madre. Ahí está, mirá. Tu abuelo. No. No. No te ve. Ah, mentira, mentira. ¿Cómo va a ser tu abuelo si tu abuelo está allá? Ven, ven, pelado. Ven, ven. Si tu abuelo está allá, mirá. Allá está. En el techo. Ja, ¿qué pensaste? ¿En el cielo? Jamás diría algo como eso, idiota. O sea, ya. En el edificio. En el piso. En el edificio de trescientos cualetitas. ¿Para dónde? Ja, que se está yendo en la silla de ruedas. ¿Dónde? Soy el profesor Javier. Amigo, ¿podés usar la silla de ruedas? Lo manejo. Lo manejo. No, amigo, ¿por qué me acabo de tirar estos rellenos hoy? No, pero yo... No me la contesto. Olvidate, compañero. ¡Carrerita, pedazo de Gil! ¡Carrerita, pedazo de Gil! ¡Carrerita, cagón! ¡Qué onda! Olvidaste. ¡Mam, mam, mam! A ver, a ver, a ver. Siéntese en esto, siéntese en esto. Pensó un número. Pensó un número. Amigo, parezco a mi abuela. Ya va, pero parense de ahí. ¿Con cuál disparo? Rayo láser desde la silla. Es una silla. O sea, lo más normal de una silla es que... Es que tiringa rayo láser. Che, ¿dónde está Papu? Digo, ¿dónde está Ernesto? No lo veo. ¡Hadera mía! Está por aquí. Lo que pasa es que hay problemas... No, yo tampoco te veo. Hay problemas de no verlo. Por eso que le estoy diciendo. Parense de la silla para poder verlos. Acá estoy yo. Parense, parense. Con músculo X. ¿Ah? ¡Dotora! ¿Qué? Sentate aquí, sentate aquí. Que da que no lo veo. ¿Cómo que no me ve, doctora? Soy una silla de poseída. Me llamo Ernesto. Uh, a la mierda. Hasta que giro. No, no, no. Señor. ¿Qué me hace esposar? ¿Qué me hace esposar? Señor. Che, loco. ¿Sabes cómo me saco a las esposas en un segundo? Carrera, carrera. Carrera, muchacho. Carrera. ¿Sabes cómo me escapé de la cárcel? Me corté la mano y me escapé. ¿Usted se escapó de la cárcel? Eddie, Eddie. Sí, me corté la mano y me escapé así. No me puede esposar. ¿Me escuchaste? Sí, sí. Ustedes llaman a la policía. ¡Esposa! ¡Mira, mamá! ¡Sin manos! No, no me la... No, amigo. No me la... ¿Qué? Eh, compañera, ¿lo entiende usted? Venga, venga. Oh, lo entiende. Ernesto. ¿Qué dice? Me tomo una Pepsi, Pepsi. Acá está, ahí está. Operale la pelada, dice. Quiere poner una peluca. ¿Qué onda con la campera esa? ¿Qué es la G? ¿No? G de Real G4L forever. Entra ahí. Ok. Es una G de pelado. Che, Dios, ¿acá está... ¿Están libres de coronavirus o qué acá? Que nadie tiene barrijo. No, no, no. Acá, en realidad, es donde a la gente le inyectan el coronavirus. Vos tranquilo. Total, sos pelado. ¿Quién le va a importar lo que le pase? Un pelado. Ya no tenés mano. Nada peor de eso puede tenés. ¿Cómo que no? Mirá tu pelo. Mi pelo está Red Lil Pump, compañero. ¿De quién? Red Lil Pump. Ernesto, aquí te pueden modificar. El rostro con el doctor. Aquí, ¿ves? ¿El rostro? Sí, hermoso. No es. Ah, no lo vas a hacer, entonces. ¿Te quieres ir? Los brazos. Capaz me podría verla, no sé. Mirá cómo te espero, Rey. Bueno, la cara la vas a ver así, ¿no? ¿Tu cara la vas a ver así? No sé. Ahí me fijó, ¿vale? Dale, dale. Está buena la cara, ¿eh? No, homo. El problema es que así se va a parecer al resto de los que llegan nuevos. ¡Uh! Mirá. Olvidate que eso inflige terror. ¡Eh! ¿Se puede poner anteojos? ¿What the fuck? ¡Alto hospital, compañero! Se compra anteojos en el hospital. No es recomendable que se pongan los anteojos de una vez. Que se los ponga en la tienda, mejor. Uh, pero está... ¿Están metidos? Remen in black. Bueno, caballeros. Caballero, ¿cómo dice que le va? Se me metió en el lugar de una de prepotente. ¿Me podría decir qué hacen acá? ¿Prepotente? ¿Precías haber dicho impotente? Doc. ¿Qué doctor? El de tu culo y mi... El doctor... El de mi cañón. No, no, tranquilo. El doctor Carlos. Eh... Ah, ok, ok. Vamos. No, me la conté que sos un... A partir de ahora me llamo Elsa. Elsa Pacho. Sí, acá... El peladito... El sin pelo me pegó una piña. Caballón, compañero. Fue jugando. ¿Cómo te va a pegar una piña si no tiene mano? ¿Yo? Yo no fui. No lo escucho. Yo soy Elsa. Buenito, buenas. Parece que tuvo una cirugía estética o no. Pero sí, fui. No. ¿Qué pasa con mi prometida? ¿Quién? Usted a mi compañero. No. ¿Quién te pregunto? Yo soy Elsa y no le pego a nadie. ¿Ves lo que me refiero, compañero? ¿Sabes por qué me dicen Elsa? Porque soy el sabor del amor, bebé. Ok, ¿qué? Un momento acá, por favor. Porque no le afloja a Elsa. Uche de miga. El sabor. Vente, vamos a una tienda de ropa. Para acomodarte el resto. Yo estoy malvada. ¿Puedo ir a la tienda de ropa en silla de ruedas? Sí, sí, sí. Vamos. ¿Se parece mi abuela? Buena. ¿Qué decidís vos? Hola, señorita. ¿Se parece mi abuela esa? Eh, pará, pará. Pará que tu voz se me hace conocida. ¿Vos no serás mi mayor enemigo de la city? A ver, sacate el casco. No, pará, pará. ¿Qué haces? Sí, sí. Pará el casco. Sacate el casco. Sacate el casco porque te hago tocar. Te hago tocar. Pará, pará. Eh, pero esta una vez me bardió por Facebook. Me bardió por Facebook. Pará, pará. Anda, anda a cambiar de la ropa. Uh, uh, se re pudrió. Nos re desconocimos. Vayan a jugar a otra persona, por favor. Bueno, entonces no me bardió más mi viejita querida. Que me pague cáncer, loco. Y le voy a pegar un tiro a cada uno. Eleja. Dale, tiro, tiro. No, 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 no. Dejen de joder. Dale, dale. Arrancalo, tiro. Arrancalo, tiro. No, me la conté que yo no fui. Yo no fui, eh, yo no fui. No, me la conté. El escurridizo Johnson lo hace nuevo. Olvídate que te pensás que soy Gil. ¿Qué te pensás? No me la pija. Ni a paro que soy Gil. Parame, parame el piro. Ni a paro que soy Gil, eh. Ni a paro que soy Gil. ¡Ja! ¡Jamás podrán atrapar al escurridizo Johnson otra vez, pedras! Mirá. Uh, esa la mecánica me va a mandar al frente porque una vez que había tirado a todos sus amigos, eh. Uh, no, me vio. Uh. La concha de tu madre. Bueno, güey, aquí cosa no me la conté que me está viendo la llama. Ah, es que pensé que estaba para acá. Ah, lol. Eh, ¿qué me mandaban al frente, hija de mil putas? Eh, sujeto seguro. ¿Cabastaro? ¿Qué pasa Doc? Yo lo intenté defenderme, oficial. Nada personal, pero el sujeto quiso agredirme. Yo lo único que hice fue responder a su violencia. Él sacó un arma y yo tuve que sacar mi arma y pararme de mano. Porque no soy ningún Gil, ¿entiendes, oficial, más o menos, como es la cuestión? Pero puede pedir la camarita de seguridad del hospital, que el primero que sacó el arma para amenazarme fue el sujeto. No, fue una chica, perdón. Además, ya me había jurado venganza esa chica contra mí. Entonces, wey, ¿qué te pensás? Que me voy a dejar volasear. Y vi que se encuentra en la zona todavía. La verdad que habrá escapado porque tenía moto. Y si, trae una soga. Trae una soga si me querés. No me la conté que está mi hijo. ¿Qué hacés? Pequeño Tomás. Tomás de la Fafa. No, para. Para, pero no era. Tomás de la rica rica. No. Para. Wey, loco, para. Yo soy inocente, compañero. Jamás le hice mal a nadie. Soy un tipo laburador, un tipo honrado, un tipo gentil, un tipo con toda la letra. ¿Qué? ¿Qué? Una pregunta. ¿Dónde me pusiste las esposas? Sí, sí, sí. No lo tenía. Oficial. Diga. Por favor, loco. Yo soy inocente. ¿Por qué no se lleva a la puta de mierda que sacó la arma primero? Y, mire, yo estaba llegando al hospital tranquilamente y lo veo a usted disparando. No sé qué espera que yo haga. Y, pero... ¿Pero si el otro sacó la arma primero? Yo me defendí por si me mataban. O sea... ¿Quién es el otro? El que acaban de pasar ahí. No, no, no. Ese estaba conmigo. El otro es una chica de pelo rosa que estaba en moto, con casco. En una moto amarilla, cuando usted vino. No la vio escapar. O sea, usted se está llevando a la víctima. O sea que, por ejemplo, si acá en la esquina hay un robo, usted agarra a la víctima, al que le robaron. Y al ladrón agarra le dice... ¿Usted tiene licencia de arma? Sí, sí. Me la olvidé igual en mi casa. Pero la tengo, la hice con todo honor. Si yo soy un tipo de palabra, un tipo de laburador, ¿entiendes? Claro. Yo solo la necesito para defensa propia. Pasa que está jodida la City, ¿entendés? No, no creo que le hayan dado una licencia de arma a una persona que empieza a parar en... Pero para, vamos a ponerlo con un ejemplo oficial. Usted qué hace si está en la puerta de un hospital y se cruza a un viejo enemigo y le dice saco el arma y te doy un tiro en la cabeza. Yo me tengo que defender si tengo un arma en la mano o no. No me importa donde sea. Así no se maneja la ciudad. Está bien, pero yo soy nuevo en la ciudad. ¿Veo? Yo tenía hace una semanita. Me puede bajar a la condena porque... porque me entregué pacíficamente, ¿o no? Y amistosamente siendo que soy la víctima. Claro, claro. Pero pacíficamente cuando... se escondió, ¿verdad? Jamás me escondería de ustedes, oficial. Además yo no me escondo. No me escondo, no me pongo de rodillas. Yo nada, ¿entendés? Allí me enseñó mi tata, la tata de la abuela. Yo nada más. Respondo a lo tiro y después pregunto. ¿Me escucha? Lo escucho, lo escucho, oficial. Ahí está. Sí, ahí tiene el baño. Es un tito, oficial. Sí, sí, sí. Ahí tiene el baño. Ahí tiene el baño. Está muy rosa, viste. No quiero pasar el buen sacado con los presos. Ahí tiene el baño. Está bien, pero no me mire, eh. Mire para otro lado. No lo miro, no lo miro. Te ases. Tala прежде... A, pero era atrevido. Jajaja. ¿Te imaginas si hacías esa, amigo? No, no lo. No, porque ya. Sería muy hijo de puta. Además me voy a quedar encerrado. Jajaja. Además me voy a quedar encerrado. Por hijo de puta Che, pero hubiese sido muy buena, eh Si la hacías No, 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 no Que hijo de puta Uy, oficial, no me la conté Que le erré, eh Me senté un toquecito mal al costado Así que si hay un pedazo de solete al costado, no fui yo Sí, el mío ¡Ven, caballero, venga por acá! Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Eso de cheto, limpiase el horto de cheto. ¿Qué haces, Calva? Los chetos se limpian en culo, no me olvidaste. ¿Qué te pensás? Que soy cheto. Los de barrio nos limpiamos con hoja de... de banano. ¿Usted se limpia con la pistola o no, oficial? ¿Quiere que lo limpie con la pistola? La de carne, si es posible, oficial. Si no, hay mucha molestia. Con esta te voy a... ¡Uy, eso sería terrible, oficial! ¡Ah, ja, ja! Bien, a ver, caballero. Bien, por lo que vi su DNI, ¿usted es edificio, verdad? El mismísimo, heredero de la familia Fisio. Hijo de orificio y de pontificio. Y llegué a donde estoy con sacrificio. Me escuchó, oficial, yo no soy ningún chingo en huencha. Bien, bien, bien. Mire, caballero, me voy a proceder a entregar las multas correspondientes y se me va a tener que ir a la federal por el delito que cometió. ¡Bah, pero ni que hubiese matado a alguien! Fui una simple víctima que se defendió y encima jamás, pero no hería a nadie, o sea... O sea, hello, perra, diría un hombre enojado, ¿no? Pero en este caso yo no soy ningún hombre enojado porque estoy sumamente tranquilo. ¡La puta que me parió! Claro, claro. TikTok, ¿entiendes? Oficial, un TikTok. Yo soy TikToker. El negro TikToker, me puede seguir ahí en mis redes. Hago challenge haciendo cara de lindo y... Y todas esas cosas que hacen los TikToker. ¿Tengo cara de TikToker o no? Ahí llegaron los compañeros. No vemos, Oficial. Saluda a... Don Medio Larguezuli. Ahí llegaron los compañeros. No vemos, Oficial. Saluda a su familia, loco, eh. Espero que estén bien y que jamás le pase algo indebido con ningún ladrón en las calles que andan muy jodidas las citis. Y si les pasa... Dele un arma. ¿Y si le da un arma? Meta a la presa porque tiene un arma. Según su lógica. Hijo de mil puta. No me la conté que me sacaron fotos. Che, ¿y ahora qué hago? Uy, ¿ese qué onda ese? Che, acá hay un gil. No me la conté que papo. ¿Qué pasa, rey? ¿Qué pasa, loco? Está zarpado en fachero. Mira los colores que tenemos. Tremenda Jordan, rey. ¿Qué onda? ¿No tenés ni un coche sur y nada de eso? ¿Vos para tirarme hasta el garage? Mira, bro. Vengo saliendo de la cana ahorita. Yo también, compañero. Acabo de salir. Está preso. ¿Por qué te metieron a vos? Ah, me agarraron ahí, tomado con el auto, lleno de droga y toda esa mierda. Ah, bueno, a mí por algo más leve, algo tranquilo. Ah, ¿qué sería tranquilo? Triplo homicidio, violación cuádruple, asesinato a niños inocentes, incendio un orfanato y maté a cinco enfermeros en un hospital. Después agarré la cura del coronavirus, la tiré a la basura, la rompí toda para que nadie se cure y me cogí un chino. La re puta madre. Tranquilo, compañero. O sea, algo leve. Leve, leve, leve. Leve, claro. Tampoco que soy, no sé, al pachino, ¿no? Una bolude. Sí, claro. Una bolude la que hice, una bolude. He hecho cosas peores, imagínate. Ah, la mierda. ¿Qué hiciste? Agarraste... Bueno, no sé qué coño. No sé qué se puede hacer. Ah, a la verga. Qué temendo lentezulis tenés, ¿eh? Como que me quitaron hasta el teléfono. No, a ver si me lo quitaron. Ah, yo tengo teléfono también, bueno. Pensé que el teléfono me han quitado. Pero mirá, te voy a contar un secreto. Mirá lo que no me quitaron. Son re giles, compañero, mirá. Ay, sí. Ando en esa, rey. ¿Te cuento tu secreto? Te cuento tu secreto. A ver tu secreto, rey. A mí tampoco. No, compañero, ¿cómo haces para tener el arma rosa? No me la conté, que yo quiero una de esas. Ya, ya te digo, coño. Uh, bancame que me suena el fono. Mirá dime, compañero. Mirá dime, chaaaaalí. Vení a buscarme a la cárcel, compañero, que estoy acá con un nuevo amigo. Ya. Ahí, en el desierto. Uh, me recortó. Ahí está, compañero. ¿Cómo hiciste, eh? Ah, ahí, ahí. Pero, ¿cómo cambio al color que quiero yo? Eh, le vas poniendo las veces que tú quieras. Pones eso las veces que tú quieras y ahí va. Musculito barra color. Y enter. Y le da. Y ahí te aparece, eh. Claro, claro. Me apareció el menú, pero no me deja seleccionar. Ah, a la verga, ¿en serio? Ahí está, padre. Olvidate, mirá, 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 mirá. Oh, shuuu. Tirando facha, compañero. ¿Querés hacer una peleita de los disparos a muerte, amistosa? Pero ponte, ponte, ponte la funda. Para que la descargue más, así. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago con la funda? Mira, pero vamos a movernos aquí porque... Uh, me está enseñando buenos trucos, este. Saca la cámara. Un par de fotos. Pasa que no tengo número de papo, amigo. Y no tengo auto. Concha de la lora, boludo. Quiero ir a buscar papo, pero no. Concha de la lora, amigo. Che, me parece que le voy a tener que dar un tiro en la pata, este, para que vaya más lento, porque me está ganando la carrera. Y tú sabes que no me gusta perder, perra. ¿Qué haces? ¿Cómo haces para tener la funda, bro? Eh, lo mismo que hiciste con lo del color, pero pon barra arma espacio 1. Con la, con la niña en la mano. Ahí está. Y ahora, ¿en qué cambia eso? ¡Oh, saco la arma de RAAA! ¡Ja, ja, 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 tío! ¡Oh, esa! Ahora sí, compañero, no sabés. La otra vez me hice una cuadra aquí yo solito, compañero, eh. Decime que está orgulloso de mí. Cinco contra uno eran. Maté a cuatro y, bueno, el otro me tuvo que dormir, pero, bueno, vos sabés. Esa es mi mayor logro hasta ahora. Y encima, ¿sabés por qué se enojaron? Por una boludez se enojaron, compañero. Está muy sensible la gente de la city. Se enojaron por una estupidez, compañero. Lo único que hice fue ir al velorio de su mejor amigo, cagarme en su tumba y pegarle a la hija. Pues los insulté como de costumbre. Y ya quisieron matar. Pero pará. Simas se llevaron cuadra aquí. Lo olvidaste, a casa. Lo mandé a dormir a los kil. La puta madre. ¿Qué te piensas que soy Gil? Che, íbamos a ir caminando hasta Paleto. Arrequé este Paleto. No, vale, hasta un garaje, hasta un garaje. O sea, acá la... La motico o la camioneta. Uh, agarré cualquier cosa. ¿Qué hace, rey? A parar. A la comisaría. A parar. A la comisaría. Uh, casi lo hago pocho. ¿Qué hace, rey? Que ya lo tanguó el que. Eh. Voy a sacar un autito un poco más veloz. Mirá este, ¿te gusta? Ah, la verga, amigo. La facha este, ¿o no? Ah, huevo, no hablas de humilde. Oh, la de ol y el colorcito está hermoso, mano. Humilde, compañero. Vos sabés, el fitopá. Este es el primero que salió. Sí, humildísimo. Humildísimo, sí. Oh, el primero que salió. Che, ¿dónde es la comisaría? ¿Me marcás la comisaría en el GPS? La que está acá cerca. Ya. Ok. Aquí. Compañero. Eh. Bueno, si quieres, dale para allá. Igual, no importa. Dale, sigue. A la verga, mira, 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 mira. Ah, su puta madre. Ah, pa' la papa. Caballero, mantenga distancia. Fuera. Mantenga distancia, fuera. Ah, pa' la papa. No vemos. No tengo nada que ver. Esta vez, por primera vez, no tengo nada que ver. No vemos. La derecha, la derecha, la derecha. Aquí a la derecha, la derecha. ¿Cuál es la derecha? Más despacio, cerebrito. A tu derecha, papi. Llegué derecho. Ahí está, ahí está. Ahora. Ah, ya la veo, ya la veo. Derecho. Y después a la derecha. La derecha. Aquí. Es. Olvidarse. Aquí está la... La casa de los sapos. No me la acoté que está acá, compañero. ¿Qué haces? ¿Qué onda, amigo? Escuchame. ¿Qué onda? Los gorrúos, hijo de puta, me metieron en la cárcel y estaba en el desierto la cárcel. No, a mí también. Mucha de su madre, a mí también en la cárcel. Como si hubiésemos hecho algo grave. Matamos cinco inocentes nomás, boludo. También te lo aplicaron. ¿Virió? Buena campera. ¿Cómo es tu nombre? La verdad es que a este lo conocí recién en la cárcel. Salió conmigo y, bueno, lo sé, un día está acá. A ver, para un segundito. Ahí estoy, perdón. Che, tengo alguna para hacer, me parece, ¿eh? ¿Qué onda? Sí, sí. Parame, parame. ¿Qué onda tu onda? Che, conseguiste ese luz. ¿Estás con más de 36? No, pero ¿sabes qué necesitaría que me lleves a alguna de la ropa? Porque estoy manejando con la cabeza el otro. Y una que no me quiere, valiendo verga de policía, valiendo verga. Dale, dale, vamos. Vení, subíte a la nave Zully. Mirá la nave Zully que pegué. ¿Tiene verga? Es más que ni... Entonces manejó con la cabeza. Se me complica. Pudra, acompañante. ¿Puede manejá? Sí, manejá vos el otro. Lo que yo ubica de acompañante, mejor. Dale. Siempre camino flexing, flexing. Tema de mierda que escuché. Creo que es Leo Mattioli. No sé, uno de esos. Viste, lo de ahora. Los que se escuchan ahora. Sí, yo lo escuché. Lit y Mattioli ese. Lit y Mattioli. Tremendo pelotudo ese pico. Che, ¿tenés un termólico para sacarte unos Mattiolis? No, compañero. No tengo el oleo Mattioli. Ah, pará, pará. ¿A dónde querías irme, dijiste? De cualquier manera. Me parece un mal. Te punto que lo peas. No me da secuela. No me da pelea. Uf. Y esa rima de... Ese es un freestyle de... ¿De rayo? De Barney, el sexto escalón. A mí me gusta el rayo. Ese, el que ganó la Rebul. Ese, la rompe. El rayo. Sí, aparte, viste, le ganó en la FMS a... A ese... ¿Cómo se llama el gordo, boludo? Ese, no sé. Ah, el Pupi. ¿Cómo es? El Pupi Zanetti. ¿Cómo era que se llamaba el gordo pelotudo? El Pupi MC. Sí, gordo pelotudo. Aparte, viste, se escribe todo. Mal, compañero. Un tema se mandó en medio un minuto. ¿Qué hijo de puta? A mí el que me gustaba mucho, viste, allá cuando yo veía en el 2011 era el empate. Pero ese, no sé qué onda. Tenía la misma edad que el rayo. Empate. Creo que se llamaba así. Empate. Ah, empate, el rayo. Ese es el del pulpo hambriento, ¿no? Claro, el pulpo sanguijuela. Algo así. Introduce el pulpo hambriento. Ese la rompía, loco, eh. Talento tienen los niños. Sí. Dicen carabajo el drogado, güey. Oh, no me la conté que me la baja, loco. Como se arruinan a los niños. Yo lo único que tomo es falopa, viste, como para mantenerme activo. Es tipo, después nada más. De vez en cuando hay un par de pepa, vos sabés. ¿Para? Para, chile. Uh, pará, ¿qué hago acá? Yo nada más. No me la conté que soy un estúpido. Ahí está, ahí está. Para que me olvide dónde estaba yendo. A comprar ropa quería y vos, ¿no? Sí. Qué lindo auto. ¿Te lo ganaste en el Kini 6, este? En el Kini Escalón me lo gané. ¿En el Kini Escalón? Sí, era premio. McLaren, color personalizado. Lo olvidaste. Escuchaste, ¿pa' esa dice que ese Niggiri se tomó un rutin y que es fan de Mini y ese? Oh, sí, 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 sí. No me acuerdo cómo se llamaba igual. ¿Vos te acordás? No. ¿El empate no era? Uh, el no. Uh, sí, sí, el empate. El Kuki, el Kuki, el Kuki, ese que canta la cancioncita, ¿cómo es? El Kuki. El Kuki Sanetti. El Kuki Sanetti. O el Paolo Londres. Ese que dicen que es de Londres, ¿viste? Y que vino acá al país. Oh, ese Paolo de... Paolo Londres. Paolo Londres. Paolo Londres. Un poco. Lleva, dame un segundito. Ok. Venedi. Chibi, chibi, chau. Chibi, 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 chai. El... Techir. Ernesto, para vos. Ernesto, el Techir 1, ponlo en 15. Ok. Igual que anda haciendo por acá, que te venía a cambiar de ropa también. Si, yo también. En 15, puedes cambiarte el torso al que más te guste. Voy a cambiar el menú. Che, ahora te sos de esa de cómo me saco la máscara, caral. Sí, amigo, en máscara. Ah, sos un farsante. Yo pensé que había nacido así, que tu vieja era un esqueleto y tu papá era un humano. Y naciste con cabeza de esqueleto, no me la conté, me está bajando todo el sueño, compañero. Yo me la conté. ¿Cómo? Sufrí... Sufrí a bullying de chicos, no me la conté. Cabeza de Keleto Lope. Uh, mía, no te evitaban frente mío que se me despierta el Bull Terrier. No, 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 que... Que se me para la happy, quise decir. No, 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 eso no era, eso no era. Que se me despierta el pepino. Uy, la puta madre, no me puedo arreglar. Que soy una tormenta de leche. ¡No! Siempre me pasa lo mismo, la concha de tu madre. No puedo hablar con una piba que la cago, loco. La puta que me revin parió, loco. Así no voy a coger más, no voy a coger más. Ya está, ya está, ya me avisaron, loco. Pero no tengo brazos. Hola, guapo. Ja, vuelves aquí arrastrándote, ¿no es así? Las mujeres son difíciles de tratar, ¿no, guapo? ¿Cuál pongo? Sí. No te dan bola, ¿no es así? Pues ven aquí. Oh, sí, guapo. Las luces de abajo... Toma mi mano. Uy, para que me llaman en el fondo. Uy, me colgaron. ¿O va, ya están jugando con tus sentimientos? Claro. Como tú, mía. Desde aquel día de verano, una noche del 5 de abril que me dejaste, no he vuelto a ser el mismo. ¿En serio? No, ahora soy más fachero, mirá. Me puse bien facha. Para que vos cuando me veas te quedas rematando, ¿entendés, compañera? Ah, sí. Yo también puse refacha. Ya si querés... Uh, vos también, es verdad. ¡Ay, no me salió el plan! Ya si querés abrir el... ¿Cómo se llama? El rango de escuchar. Che, ¿cómo está tu viejo? ¿Todo tranquilo ya? ¿Se curó? Está muerto. ¿Qué? Se murió. ¿Se murió tu viejo? Sí. Vamos, los pibes, por fin. Qué hijo de puta que... No, mentira. No, no, una lástima, la verdad. Me duele el alma. No, 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 perdón. Mil disculpas, mil disculpas. Me duele el alma lo ocurrido. Tu padre era una persona honorable. Era una persona de bien. ¿Qué di? Aparte de ser un viejo hijo de puta. ¿Qué pasa, calvicie? Todo tranquilo, estoy chamullando acá la guacha. ¿Vamos a hacer paracaídas? Olvidate, amigo. Más vale que sí. Nos tiramos de donde vos quieras. Yo tengo ahí una bipolaridad, ¿viste? Se presenta el volador Smith. Se la revanca. Sí. ¿De una? ¿A la verga? A la verga, sí, acá, mirá. Acá está. Si querés vamos más para allá y la podés conocer. A ver, vení, vení. Tranquila, no, no, tranqui. No soy la primera ni la última que lo hace. Así que vení. Vos sabés que está todo peor. No, bueno, me voy. No, loco. Ay, la puta madre. Loco, siempre la cago con la chica. Loco, siempre la cago con las minas. Nunca me da bola. ¿Hazte puto? ¿Igual te va mejor? Jamás sería puto. Puedo ser trolo, gay, homosexual, pero nunca puto. Calvicie, Calvicie. No me la conté que me hizo la motora. Qué hijo de puta. Uno le da la vida. Che, mía. ¿Qué pasó? Yo quería que era mi amigo, pero al parecer me robó la nave. Eh, te robaron del auto. Eh, te dejó acá tirado. Me dejó más tirado que tu viejo en el funeral. Vamos a buscarlo, sí. Cosa. Anda la nave, eh. Ah, te fuiste a dar una vuelta en manzana. Yo ya estaba en modo cacería, compañero. Uh, este quiere carrerita. Tremendo batimóvil, pegate, mía. ¿Me escuchás, mía? ¿Qué se le dio? Tremendo batimóvil, compañero. No me gané ni a palo con este, eh. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Dónde arrancamos? ¿Qué onda? ¿Carreras? ¿Te arrancó una carrerita amistosa? No me la conté que me recagó. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah, mala chapa el hijo de puta. No. Tranquila. Falsa alarma. Está todo bien. Nada hay que temer. El batimóvil sigue. Pipí, cucú. No me la conté que me perdí. ¿Me escuchas? Ahora sí, ahora sí. No te escuchaba. ¿Aló? No, pará. Le dan a malo freno a este. Ah, te pasé, hijo de puta. Me parece que gane el compañero, eh. Cantala. Pará, pará, pará. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, a ti sí, a Eddie no. ¿A mí no me escuchas? ¿Me va a tomar un caramelito? ¿No me escuchas? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Ahora se me escucha? Sí, sí, ahí sí. Qué raro, estaba hablando como un pelotudo. Se rompió el vídeo, Edith. ¿Qué al batimóvil, te puta? Calvo. Acá venía con mi batiguacha. Me estaba haciendo una batichupada de p***. Digo... No, no, no. Quise decir que... Me estaba haciendo una batirada de goma. Digo, no, no, no. Mil disculpas, eh. No, what the f***. Che, eso es un tiktok, eh. Un tiktok que tengo. No, no, eso es un tiktok. Yo soy tiktoker. Mil disculpas, soy tiktoker. Soy tiktoker. No, 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 loco. Soy tiktoker. Ahí está, gato. Me reparo el mar. Qué onda, eh. No, pará. Eh, mi cuerpo es mi temple, gato. Pará. Machirulo. Pará. No, me la conté. No, me la conté. No, no, pará. No, pará, pará, no, pará. Ahí está, listo, listo. Tranquilo, entonces. Tranquilo, tranquilo. Somos todos amigos. Bebota. Mirá, te voy a presentar Bebota. Mirá, mirá. Mirá, Bebota. Bebota. Esta es Bebota. Y Bebota no perdona, eh. Bebota calvo, amigo. Calvo, amigo. No me la conté. Bueno, vení y subí, mirá. Che, igual me dejó una piña el gato, eh. Por eso tuve que recurrir a fuerzas mayores. Sí, 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 sí. ¿Ok? ¿No te vas a dejar mi suerte? Mirá, dime, Charlie. Mirá, dime, Charlie. No se te escucha una mierda, hijo de puta. Ah, para la papa. Viste que no es para cualquiera el batimóvil, eh. Que seas calvo no quiere decir que seas digno, decía mi abuelo. Todo borracho en la esquina de la plaza. Mirá como me dejaste, hijo de puta. Me dejaste todo el culo paspado. No, para, gato. No, 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 no. No, me la conté. Soy resplancito, compañero. En mi época se morían con 25 tiros en la cabeza. No con uno. Uy, amigo, me dejó. No, es que se salió solo el tiro. Fue un tic, fue un tic-toc. Soy tic-toker yo, ¿entendés? Hago video para la gentuza. Che, ¿me escuchás? Escucha, te escucho, compañero. Tranquilo, tranquilo. Podés hablar, eh. Estás desmayado. Muy bien ahí. Te llevo, te llevo, tranquilo. Ey, fue Bebota, no fui yo, eh. Bebota no perdona. No, loco. ¿Qué hice? La concha de la lora. Eh, me dejaste a un soplido, eh. Creo que choco y muero, así que te vas a tener que hacer cargo vos, mía, eh. Cualquier cosa ya sabés, mía, loco. El futuro de Yugopotamia está en tu madre. ¿Yugopotamia o vaya? Tranquilo, Yugopotamia, ustedes van a estar bien, ¿ok? Che, no tengo nafta. ¡No me la corte a la concha en tu madre, move esponja! ¿Cómo que no? ¿Volvamos al Batimovil? No, pero si, fija. No, me la corte que estoy dibujando con tu chocolate. A ver, voy a hacer un pene. Y está rengueando. No, no, no me la corte que justo dejó de sangrar cuando estaba dibujando. Voy a buscar atrás. No, andá vos porque yo no puedo correr, no te la puedo creer, loco. No pasa nada bueno acá, todo malo. ¿Para qué voy a llamar al MS a ver si llega temprano? No. ¿La ya te tuvo un perro? Compañero, era vos o yo. Me tuve que defender. Estoy aún soplido de mi fallecimiento eterno. Oh, eso sería Terrible Che, no, ¿qué pasó? ¿Te quedaste sin afta? Me estoy sangrando Igual ahí te cae la mano De Dios, tranquilo Manca que dibujo un pene con tu sangre ¿Te sabes esa canción? La mano de Dios Uh, mirá, mirá, un huevo, el tronco Me falta el otro huevo, no mirá, conté que dejaste De sangrar justito Mirá mi obra de arte Casi que se completa A ver, para, para, para Frená, mirá, frenáte, frenáte un poco Que me parece que Parece que tiene pulso No, para, para Frená, frena, mirá, frena No me la conté No me la Conté que no tengo a nadie en la mano, loco ¿A qué mierda cargué? Se nos cayó Anda para atrás Vamos, 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 vamos Anda a buscarlo, anda a buscarlo Papo Papo, 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 papo Papo A los papo A los papo A los papo Limpio A los papo Traspirado De tu señora Si va la mierda A ver, parame ¿Y ahora? Uy, no se, bancame que lo llamo al fono. ¿Cómo mierda hago para llamar al fono? Concha de tu madre, bobo esponja. Ernesto, el número. ¿Qué onda? ¿Qué onda, perry? ¿Te caíste? Compañero, me tenía re preocupado, compañero. Pensé que estaba... No me acuerdo nada, me desperté tirado en la calle. Tranquilo, tranquilo. Vino un chino enano y te quiso hacer daño. Yo tuve que dormir a los tiros, pero fuiste un soldado caído. Mirá, me dejó todo herido a mí, eh. No puedo ni caminar todo el culo para el pautón. Vamos al hospital, vamos al hospital. Bueno, vale. Pará, pará. Uy, ¿cómo hacemos? Pongan su pita. Cárgame, cárgame. ¿O te cargo? Ahí está, ahí está. Ojo, ojo, ojo. Voy a upa del pelado. No, eso suena re mal. ¿Qué haces el pelado? Acá. Voy arriba de la calva. Uh, no, eso sonó peor. Se sentó en la pelada. Ah, no, eso sonó peor. Me senté en el pelado, eh. Uh, no, no. Creo que por ahí no era tampoco. ¡La concha es mal! ¡Uy, tenía una rueda pinchada, mía! Ya sé, despacito vamos a llegar. ¿Cuánto está bueno? ¿Qué tal? A tres cuadras. Uy, amigo. ¡Ah, pará! Ya estoy flama, loco. Pegué soplido de Jesús. ¿Vos estás flama? ¿Estás nuevo? Estoy nuevo. Perfecto. Como que las paredes se borran, no sé. Qué raro. Parece que he mareado el golpe. Che, bancame que... Pará, 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 pará. Pará que te marco la ubicación. Pero yo tampoco sé la ubicación. ¿Vos sabés la ubicación mía? De la alcantarilla. Mirá, esto es lo que digo vos. Edificio. Tomá, tomá, tomá. Pará, quedate quieto que te doy esto. Quédate quieto, quedate quieto. Cerca mío. ¿Tenés algo para la ciudad? ¿Tenés algo para la ciudad? Cuidámela. Con F2. Ajá. Con F2. Dale, vamos a hacer una. Dame una máscara también. Eh, pero ¿qué te pensás que soy, gato? Delivery de delincuencia. Vamos, vamos, vamos a comprar máscara. No, no. Está bien, está bien, loco. Joda. Joda. Arrodillate o te parte la cabeza. Arrodillate. Ahí está, compañero, por favor, no me haga nada. Tengo ochenta sobrinas, tengo dos hijas, tengo una hija, dos hijas, cuatro hijas, tengo cinco hijas. No, compañero, dos hijas, no me tengo. Dos hijas. Vos también, arrodillate. No. ¿Cómo? Pero para, vos arrodillate. Arrodillate, casate. Para, entonces si ella se arrodilla, yo me paro, yo me paro. Arrodillate acá, mirá, por favor, si es posible. Sí, pero acá. Ahí, mirá, si es posible. ¿Pero él allá? Los dos arrodillan. ¿Por qué? Los dos se arrodillan. Dele caso, loco, que el pibe es picante. ¿What? Ey, vos andate, andate acá. No, este es mi nene, este es Tomás, Tomás de la Fafa el apellido. Ese es el violado. Ese es el niño que violó el payaso, guacho. Sí, es este. Arrodillate. Arrodillese, los dos. Ey, amigo, arrodillate. Arrodillate. Arrodillate, Tomás de la Fafa. Escuche una cosa, escuche una cosa. ¿El nene también? ¿Qué? Che, pará. Si la guacha... Si la guacha se arrodilla me puedo poner acá yo. ¿Cómo? Te dije que cante el cacha, me la quito o te mato. Hostia, hostia. Ey, Eddy. Eddy. No, loco. Pará, loco. La guacha no, compañero. La guacha no. La guacha no, loco. Matá al niño, pero a la guacha no. Al niño. Matá al niño, por favor. Al niño. Vos andate, ¿cómo te llamas vos? No, no. Matalo, matalo, loco. Pero dejame a mí tranquilo y a la guacha. ¡CALLATE! Está bien, loco. Está bien. No, pará. Mi riñón. No hables más, no hables más. Ok, ok. Deja a mi papá, por favor, de Dios. Ahí está, ahí se lo escucho. Nene, andate. Se llama Tomás, apellida de la Fafa. Me llamo Tomás, tenía mucho gusto. Andate, Tomás. No tienes nada que aceptar. Que se vaya, matalo, matalo. Te lo doy como sacrificio al niño, loco. Por favor. Bueno, yo me voy a sentar, yo me voy a sentar. Andate, Tomás, andate. Andate a cuidar, Tomás. No pude pucho, no vale con extraño y no te droves. Pará, Tomás, te giro un porro si le metí un arrebato al calvo. Te va a matar, flaco. Está bien, está bien, loco. Uh, corre, calvo, corre. Uh, de acá, señor policía, señor pelado. He de policía, nada que ver. No, no me la conté. Vení, subí, 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 subí. Andate. No, WTF, ¿qué hizo? ¿Qué hace, qué hace? ¿Qué? No, nene, te dije que no usé la telequinesis. No, vos sos un hijo de puta oficial, te odio. Pará, pará. Uh, pará que ese es el corrupto hijo de puta. Ese es el más corrupto, el oficial más chupapija de la zona. No, 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 no. Tomás, Gil. A mi compa no, Gil. A mi compa no, Gil. ¿Qué te pensás? ¿Que se la voy a dejar pasar a este cobán hijo de puta? No. Uy, no tengo arma, le di mi arma al otro. La concha de tu madre. No. ¡Ese gorrudo hijo de puta! Se la tengo re jurada al gato ¡No! ¡La re hizo! ¡La hizo la 2, 2, 3, 2! ¡Ah, huevá! ¡Se la dio! ¡No, compañero subiste, compañero subiste, subiste, subiste! ¡No, subiste al baúl! ¡No, pará! ¿Qué hago? ¡Ahí está, ahí está! ¡Bien, bien, bien! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡No, no! ¡Quedo ahí! ¡Quedo ahí! ¡Quedo ahí! ¡Quedo ahí! ¡Manos arriba, caballero! ¡Manos arriba! ¡No, oficial! ¡No me la conté! ¡El chabón me quiso matar, pero me olvidé! Entendé, ya está, tranquilo, oficial ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡A ver! ¡Todos contra el Ferrari! ¡Para! ¡Descargarlo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Estoy esperado! ¡Toma, toma! ¡Sí, sí! ¡Se lo apoyo! ¡Se lo apoyo el calvo! ¡Ojo! ¡No! ¡No! ¡Deténgase! ¡Deténgase! ¡Déjalo a mi amigo Gil! ¡Uh! ¡Se repudrió guacha! ¡Se repudrió! ¡Se repudrió! ¡Ojo! ¡No! ¡No! ¡Muerte el calvo! ¡Muerte el calvo! ¡No! ¡Dificio! ¡Para! ¡Usy! ¡Para! ¡Uy! ¡Para que la guacha! ¡Para para! ¡Que la cargo! ¡No! ¡Me mataste a la guacha! ¡Para! ¡Dale! 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 ¡ acontecerí! ¡Dios! ¡Corre! 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 no me la conté no me la conté que no corre la silla no amigo no amigo ¿estás bien? ahí está estoy 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 nada más que estoy más o menos con la cabeza dentro del motor compañera no caso una no para 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 marcarle la tienda de máscara así de paso se compra una máscara marcarle la tienda de máscara ¿sá que es lo que está marcado? me reparo de mano compañero ¿qué pelo te querés cortar? si sos calvo ahí estoy marcarle la tienda de máscara ¿pero si vas a tener máscara? para mí te tenés que comprar una máscara para soltame mía que no entiendo una mierda ahí está ahí estoy o no la concha de tu madre ¿no manejas vos y yo cargo al pelado? ¿qué es eso de cargar el pelado? ¿qué haces si te gusta putita? me imagino que le estarás hablando al calvo no ¿vos? no 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 el calvo se hizo cargar no soy callado soy timido soy timido me... yo como los hombres ¿ellas si te abren la timidez? eh... te voy a pedir por favor que tu ices para, para, para le vamos a hacer una cosa acá el que tiene una pistola en la cintura soy yo ¡ah! encima que te se hundió del gorrudo hijo de puta por lo menos tengo pelo hijo de puta porque le recuerdo quien le salvó la vida eh... se lo tengo que recordar todavía estaban ahí llorando dándolas mirá gato si yo arrebaté arrebaté al policía y te di mi arma te di hasta mi arma Gil me dice que estaba doblado me dice que estaba doblado y me levanté y le partí la gorra y ahora le salvé la vida y así me agradece ¿fuiste también inteligente? vos seguro limpán aguante el empate aguante el rayo pedazo de puto aguante el empate me retradicionaste compañero te gire la pistolichi empate contra rayo contra underground y crew la que está crew empate versus rayo y underground la que hace esa esa juhu Cody estoy lista para vos dice el rayo no ese era el crew no no me la conté que son marshmallows tomá marshmallows por qué no viste a mi fiesta de cumpleaños pu no ya fue ¿conocés al DJ Gavio? el que dice te arreca vio no me la conté la concha de tu madre loco no puedo ni parpadear con este calvo hijo de puta eh calvo vuelve puto te amo a correr gato eh estafador volve no le digas eso a mi amigo no ¿qué haces Gavio? ir no me la conté que tengo chile se fue a tomás oro el gordo forro este puta ¿qué onda? ¿qué hace Marshmallow? a ver tocate un tema ¿qué fiesta? ¿quién viene caminando allá? mi guacha mi guacha ah no parás what the fuck ah si era guacha no me la conté que está re paralítica viste como la dejé no me mata la guacha mira como te dejé loco está bien vos me dijiste despacio pero pensé que era una una suposición ¿qué deshacé? a la mierda no 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 me da el culito soy hijo de tigre igual que mi abuelo me lo hacía a mi y se lo hice a ella no no era por ahí no rey uh pará está bien loco disculpa mil disculpas 144 pero no es cuestión de agrandarse mira tremenda guagua mira la guachocha como la dejé ¿eh? ¿eh? no es cuestión de alardear olvidate que surfeo esta a la vez 171 esta a la vez 171 que no gira el auto ¿qué onda? ¿por qué hace eso? ¿por qué es así? él no es como tú ¿no? no pasa que hoy llegó hoy a la city entonces es como yo es tu primera vez o sea que quieres virgarlo como te hicimos a ti a bote virgui mira como te dejé caminando guacha no 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 eso fue muy sangriento compañero esa no te la voy a perdonar guacho bajate 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 enfrentate como hombra a las consecuencias pedazo de loro ¿qué te pensás? no ¿qué te pensás? ¿qué te pensás? mirá mirá que cagón mirá que cagón me quiere matar no 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 para para joda joda no para calmate no también calmate ok me calma estoy calmada hacete cargo de este enfermo mental no ¿qué haces gobir? vení hijo de puta ¿qué le abandonás? dale bajá cagón bajá cagón vení te cagas piña callate ¿vos querés morir también? no era bromis era bromis no toqué a mi guacha chagato no toqué a mi guacha que te hago mierda ¿qué haces? ¿qué decís hijo de puta? dejá la loca ¿qué haces? ¿qué haces? ¿de qué? la guacha no loco más que el niño pero la guacha no ¿de qué? la guacha yo te defiendo toma puta no toma puta toma 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 a casa ¿estás bien guacho? ¿estás bien guacho? ya está guacho acá se durmió la guacha si quiero al viaje ya está nos revimos ¿y ahora cómo me lo llevo a la duda? no amigo esto es viaje no no ahí está me desapareció el otro cadáver ¿cómo? ¿cómo? oda no me la conté que cayó adiós no es el niño es el niño es el niño pará 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 no no ya no quedó la maquinoli sin ningún tipo de reparación es el niño 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 no vayas a ser la luz no papo no papo tenía que conocer a plin plin compañero tremendo muchas gracias por el host amigo después tenemos que jugar un rol bien bien piola guacho te pusiste la 23 bueno toda la gente de papo explicaba así la gente de papo estaba viendo a papo que estaba rodeando conmigo así que no hay mucho que explicar estamos rodeando me acaba de matar un gil no quiero ese el nombre pero empieza con pa y termina con pop se la dejo ahí como picando a ver si la pueden adivinar la gente de papo concha de tu madre gordo hijo de puta que te pensás que te pensás le dejo la pista loco le doy 40 minutos para que la adivinen si no la adivinan son tremendos pelotudos compañero no te la puedo creer estoy rodeo de la muerte de su así que tengo tremenda guacha no hay medico no me la conté que no es medico que hijo de puta papo se fue y me recabió el arma se puso la diela guacha uh bien ahí a ver que doctora es si me tiene bronca o no me tiene bronca uh me está tomando la la centimetra che que onda que están todos con barbijo ni que hubiese coronavirus uy que fecha que tengo amigo la concha de la lora a ver si me ve boludo nunca veo las letras de ahí arriba como para como para ver que onda oh guacho mucha fecha de verdad bueno que pasó tenes idea tendría un balazo en la pierna bueno que onda compañera me duele toda la gamba la reviví el chon uy no me equivoqué ahí está uh gracias doctora estoy como nuevo ahora doctora me podría ayudar me hace falta un rico rico ibuprofeno ya necesitaría un ibuprofeno uy que le pongo ahí déjame terminar aquí con el señor va amigo te sientes bien te duele algo como de agua chiña o saber a huevo man la yerba nunca muere decía mi viejo no era muy así pero está bien uh me lo está haciendo rey listo se siente mejor perfecto doctora mil gracias no se preocupe uh me está tocando el buterrier uff muchas gracias doctora la verdad me salvó la vida no se preocupe eh ¿tienes seguro médico? no no tengo ok entonces le hago la facturita dale cañoncito si es posible ya siempre sea lo mismo nada más que malchito uy para que no puedo ver el chat ahí está ¿me llegó? ¿de cuánto es? sí ah la mierda tengo como 700 multas tranquila ahí está ahí está listo no bueno ¿era esa? le pegué justito ¿me hace un caramelito para mí? por fin sí sí claro que me hice mal la espalda trayéndole a él ¿sabes? pesa el hijo de perra ok mirá lo de espalda estuvo de más nena ¿cómo? lo de espalda estuvo de más yo no pero bueno no no por eso eso estaba bien lo de me hizo mal la espalda estuvo de más eso que se decía ah listo ahí tienes no vemos doctora cualquier cosa usted me llama y asesino a lo que usted me diga ok digo digo no quise decir eso quise decir le cocino lo que usted me diga ahí está ahí está mejor ok está bien muy amable le puedo cocinar un rico cadáver de mis enemigos en el suelo ¿qué le parece? no porque no es gratis no no me expliqué bien quise decir un rico helado de crema del cielo mil y culpa pasa que a veces se me confunden las palabras y mezclo un poco la cosa ok ok tranquilo no me asustes tampoco no no yo no te asusto yo no te asusto la que asusta cae el fierro que tengo en la cintura ¿sabe cuánto enemigo mató? diría el pachino en una serie el pachino dijo eso en una serie yo jamás haría lo mismo yo no estoy armado lo digo por mi tatuaje ¿ve? mi tatuaje es un arma ok ya yo estaba pensando otra cosa no yo soy un tipo de viejo yo laburo en blanco ¿entiendes? doctora yo tengo todos los papeles al día pago mis multas pago los impuestos guiño guiño ok así me gusta así me gusta nos vemos doctora mil gracias lo que pasa ya sabe bien hasta luego nos vemos hasta luego adiós adiós